Nosotros sabemos que nada nace por sí solo, que todo tiene una continuidad. El ingeniero Rubira siempre habla de políticas estratégicas y en este caso la red de datos ambientales y la escalabilidad que va a tener en la provincia de Misiones tiene que ver con una política de Estado presente. En un mundo que está en crisis, un país que también lo está, Misiones es vanguardia en la salida de esta crisis. La salida es esto, es muy sencillo pero muy difícil de hacer, así que el estímulo y las felicitaciones a todos los actores en uno de los campos, el más importante tecnológico, es acercar la tecnología a la gente. De eso se trata, por ejemplo, las estaciones agrometeorológicas. Y como hoy chicos en edad escolar, hijos de colonos, tienen la oportunidad de acceder a datos digitales en estaciones remotas, que ese es el verdadero proceso de transferencia tecnológica. Y así también no tengo duda que en el campo el gran desafío hoy se inicia con la aprobación en poco tiempo de la ley que aprueba toda la estrategia del Silicon Misiones, que va a poner a la economía del conocimiento en un andarivel de previsibilidad, de recursos y de un accionar estatal para alumbrar todas las estrategias y todas las personas, primero de nuestra provincia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí no tengo dudas que ya se están concibiendo como las expresiones anteriores, nuevos emprendedores, nuevos alumnos, capacitados hoy en el principal desafío que tiene la economía mundial que es generar empleo, generar empleo y un nuevo crecimiento. Y esto viene de la mano de estas nuevas acciones. Quiero felicitar a todo el equipo de trabajo que viene desarrollando. Contarles que, por instrucción de nuestro presidente de la Cámara, hemos presentado a nivel nacional las documentaciones necesarias para el interés de la Nación en cuanto al Silicon Misiones. Ya nos han pedido el estudio técnico, se lo hemos elevado la semana anterior al ministro del Interior y al ministro de la Producción de la Nación. Están muy interesados. Estamos en el intercambio constante de información técnica para lo que va a ser la futura obra del Silicon Misiones. Algo innovador, pero a su vez también que marca claramente los destinos y hacia dónde vamos enfocando todos los misioneros. Satisfecho por haber cumplido esta meta. Agradecido por la confianza que nos dan, desde quienes piensan el proyecto, a nosotros que desde el Ejecutivo, tratamos de hacer todo lo mejor posible y de que los tiempos se vayan cumpliendo de esta manera.